El Mercedes-Benz Clase S no solamente es el buque insignia de la marca, también puede llegar a ser un estandarte de toda la industria automotriz, porque como hemos visto durante las últimas décadas, muchas de las innovaciones que se presentan por primera vez en este coche, años más adelante terminan siendo norma en el resto de los carros que encontramos en el mundo, incluso en los más accesibles. Un ejemplo de ello pueden ser los frenos ABS o el mismo control electrónico de estabilidad. Hola, yo soy Mauricio Juárez, estás en Motorpasión México y hoy vamos a conocer los detalles esenciales de esta nueva generación del Mercedes-Benz Clase S. Mercedes lleva décadas navegando con la bandera de la elegancia, el poder, el refinamiento, la tecnología y muchísimas otras cosas más, y no hay mejor lienzo para plasmar todas esas cualidades que el Clase S. Por fuera nos queda claro que el diseño es una evolución de lo que ya conocíamos, no está nada mal, de hecho sí lo notas como un producto completamente nuevo cuando lo ves, pero tampoco tardas bastante en identificar que es un Mercedes-Benz Clase S. En este caso sigue teniendo esas líneas sumamente suaves, sutiles, se ve muy elegante e imponente, y parte de las mejoras que tiene este vehículo es el coeficiente de rearrastre aerodinámico, en este caso es de apenas de 0.22, algo que normalmente encontraríamos ya en algunos deportivos, pero gracias a estas líneas tan estilizadas y suaves que te menciono, pues lo ha logrado. Además, algunos de sus trucos para ayudarle a mejorar esta eficiencia aerodinámica es el hecho de que incluso ahora las manijas van enrasadas con la misma puerta y solamente las puedes ver por fuera o exponerlas cuando vas a abrir o cuando cierras el vehículo, salen solas de su lugar para que puedas moverlas y abrir la puerta. Hasta el momento empezamos algo suave, por decirlo así, con los detalles básicos que esperamos de una nueva generación. Sin embargo, donde Mercedes de verdad empieza a marcar la pauta y el ritmo es en el hecho de que ahora hasta los faros van a poder proyectar imágenes en el suelo con algunas señales de tránsito, tanto para otros vehículos cuando está en movimiento, cuando está detenido también e incluso también para los peatones. En este caso puede poner señales para que les indiques que vas a avanzar, que ellos pueden pasar y algunas otras más gracias a esta nueva tecnología. Ahora pasemos al interior, que si bien tiene millones de novedades, trataremos de centrarnos en lo más importante para no hacer este video extremadamente largo. Para empezar tenemos el diseño, que de por sí ya sabíamos desde la generación pasada era algo de lo más destacable que tenemos en este modelo, pues ahora han elevado las cosas hasta el nivel 11. Vamos a empezar porque recordarás bien en la generación pasada que el cuadro de instrumentos y la pantalla de infotenimiento estaban unidos en la parte superior del tablero, pues en una especie de una misma pantalla, eran dos pero parecía que era una misma. En este caso sí vamos a seguir teniendo un cuadro de instrumentos digital un poquito más grande, pero ahora la verdadera sorpresa es la pantalla del sistema de infotenimiento que va colocada en la consola central, tiene un tamaño enorme y es una pantalla OLED desde la cual vamos a poder controlar cientos de funciones incluyendo una progresión del sistema en Vuex, que como ya sabemos es el sistema que a través de comandos de voz algo complejos nos permiten controlar varios sistemas del coche. Ahora una de las funciones más interesantes que tiene es el Smart Home, que en este caso si tienes una casa que sea compatible con esta tecnología y puedas tener no sé a lo mejor cortinas, iluminación inteligente, apertura de algunas zonas de la casa o incluso detectores de movimiento, pues bueno vas a poder saber lo que está pasando en tu casa desde el coche o incluso modificar algunos detalles desde el carro. No se le puede decir al coche que cuando llegues a casa quiero la temperatura del aire acondicionado a tales grados. Quiero que se abran a lo mejor las cortinas de la cocina, que se enciendan las luces de la sala o la del garage, cosas por el estilo, se lo puedes decir al coche, el carro va a mandar la información al sistema inteligente de la casa y todo esto va a estar configurado para cuando llegues. También te puede decir si hay personas en casa, le vas a poder preguntar al coche, oye Mercedes hay alguien en casa y te va a dar la ubicación, es decir no sé, en la sala, en la cocina, en el cuarto 1, cuarto 2, algo así por el estilo y te va a decir hace cuánto tiempo detectó el último movimiento en esa área. De hecho puedes tener algunas configuraciones preestablecidas en el caso que le des un comando en específico como de, oye llego en 10 minutos a la casa, para que de manera automática con el simple comando pues ejecute varias acciones como encenderte solo a los del garage y la de tu cuarto para que pues bueno llegues directamente a hacer lo que ya tenías planeado en tu rutina o lo puedes controlar como te mencionaba individualmente. También vamos a tener un sistema de audio que se va a escuchar muy bien de serie pero obviamente también vamos a tener opciones provistas por Burmester, en este caso van a haber variantes de 22 bocinas y otras de 31 bocinas con sistema de audio 4D que en este caso van a permitir que incluso el sonido tenga resonancia en los asientos y pueda trabajar directamente con el sistema de masaje de los asientos, esto quiere decir que ese sistema de masaje va a poder seguir el patrón de la música pues para que sientas un poco más en el cuerpo como tal los ritmos de la música que estás escuchando. Continuará con algunos detalles que ya conocíamos desde antes como la ionización del aire en la cabina, también va a poderle inyectar fragancias justamente al aire acondicionado, va a poder tener estos modos de revitalización que le llama la marca en los cuales va modificando la iluminación ambiental, la temperatura del aire acondicionado e incluso los programas de masaje que puede llegar a tener que incluso son 10 programas de este tipo pues justamente para que puedas cambiar un poquito tu estado de ánimo cuando estás manejando. Finalmente algo que es muy interesante es que lleva un reconocimiento de gestos avanzado que detecta el giro de la cabeza y también el movimiento de las manos para realizar algunas acciones, en este caso para abrir el quemacocos ya no tienes que presionar un botón simplemente con que gires un poco la cabeza hacia arriba y muevas la mano hacia arriba y hacia atrás el auto lo va a detectar y de forma automática pues bueno te va a permitir abrir el techo panorámico y así con algunas otras funciones incluyendo lo que encontraremos en el sistema de infotenimiento. En seguridad vamos a seguir teniendo toda una suite de cosas que pues bueno hacen a un clase S un clase S y entre algunos de los detalles nuevos está el paquete opcional del y Active Body Control que en este caso cuando detecte que vamos a tener un accidente lateral porque alguien no va a alcanzar a frenar, no va a tener posibilidad de evitarnos pues justamente esta suspensión de aire va a levantar el coche del lado en el que vamos a recibir el impacto para que cuando nos choquen la energía y todo esto se disipe en la parte más fuerte de la estructura de la zona baja del vehículo. Esto ya lo habíamos visto también en algunas otras marcas pero bueno ya se agrega también al clase S. El Mercedes-Benz clase S también está pensado para ser un coche que tú disfrutas manejar y que no sea solamente para que te lleve tu chofer. En este caso si tú vas a manejar y te encuentras en algún embotellamiento a partir de la segunda mitad de 2021, en este caso solamente en algunas carreteras de Alemania, va a poder contar con una conducción completamente autónoma. Como te menciono es solamente para embotellamientos y en ciertos lugares de Alemania. Cuando esto suceda pues tú te vas a poder desentender de manejar el coche para que puedas contestar llamadas, responder correos e incluso sacar tu computadora y ponerte a trabajar porque obviamente este coche está pensado en un nivel muy ejecutivo. Continuemos con otro detalle de seguridad que dio mucho de qué hablar y en este caso son las bolsas de aire frontales traseras. Esto significa que van a haber bolsas de aire escondidas en los respaldos de los asientos delanteros para que los ocupantes de la parte trasera en caso de un accidente pues bueno tengan un poco más de protección. Un detallazo más del arsenal tecnológico que tiene el Mercedes-Benz clase S de nueva generación es el hecho de que ya tiene reconocimiento facial y también de huella digital. Esto por si quieres guardar algunos perfiles de manejo con no sé a lo mejor tu estación favorita de radio, cómo te gusta tener acomodado el asiento, el programa de tu programa de masaje favorito, la iluminación ambiental, la temperatura del aire acondicionado, la fragancia del aire acondicionado, posición de espejos y muchísimas otras cosas más pues se van a activar en automático cuando tú te subas y pongas tu huella digital o reconozca tu cara al vehículo. En este caso si le prestas el coche a alguien más de tu familia y él tiene su configuración predeterminado o una configuración que le guste pues obviamente la guarde y también con su huella digital va a poder poner esa configuración sin tener que estar moviendo cada uno de los parámetros, algo mucho más fácil y sencillo de hacer. Acorde al mercado va a poder tener motores a diésel o a gasolina y pues si a nosotros nos interesan más los de gasolina, estos motores van a ser de 6 cilindros en línea turbo y van a poder tener potencias de entre 270 caballos de fuerza y 320 caballos de fuerza, el 0 a 100 está más o menos rankeado entre 5.1 segundos y 4.9 segundos con una velocidad límite de 250 kilómetros por hora. Todos van a llevar una caja automática de 9 velocidades y habrá opciones a tener solamente tracción trasera o tracción en las cuatro ruedas. Eso sí, la marca nos adelantó que un poco más adelante van a tener opciones V8 con hasta 500 caballos de fuerza y también nos adelantan que tendrán una versión híbrida enchufable que podrá ofrecer aproximadamente unos 100 kilómetros de autonomía en modo completamente eléctrico. En el apartado de manejo una de las cosas que más llaman la atención es el hecho de que sus sensores, radares, todas las tecnologías y sistemas que utiliza para poder ayudarnos a conducir de una manera más segura y relajada van a poder analizar el camino hasta en mil veces por segundo para que así pueda detectar sin problema alguno cómo están las condiciones del pavimento y ajustar la suspensión acorde a lo que está viendo en el momento preciso para que tengamos un manejo sumamente suave, cómodo y nos despreocupemos básicamente de todo. También han mejorado el sistema de dirección en el eje trasero para que ahora pueda mover sus ruedas hasta en 10 grados y así permitirle moverse con muchísima facilidad en lugares muy estrechos ya sea para estacionarse o para salir a lo mejor de un justamente un estacionamiento muy muy estrecho pues bueno esto le va a ayudar para no tener que dar muchas vueltas hacia adelante hacia atrás y ya sabes acomodarte para mover un coche tan grande. También una de las innovaciones que me agradó mucho y que se nota que va a ser muy pero muy buena es el hecho de que cuenta ya con estacionamiento autónomo sin conductor en este caso si encuentras un cajón de estacionamiento en el que a lo mejor definitivamente ya no vas a poder abrir la puerta para salir o se te está haciendo un poco tarde y tienes que bajarte ya del coche pues simplemente dejas que el carro detecte donde hay un lugar en el que él sabe que puede caber, te bajas del coche, activas el comando y por su cuenta sin conductor ni nada va a encontrar ese cajón para estacionarse. Hasta el momento la marca no ha revelado completamente sus detalles de precios para todos los mercados así que para México habrá que esperar un poquito más para saber cuándo, con qué equipamiento y a qué precio llega. Seguramente lo van a hacer más adelante en algún momento de 2021. Yo soy Mauricio Juárez, espero que te haya gustado mucho este video, recuerda comentarnos en la parte de aquí abajo qué te parece el nuevo Mercedes-Benz Clase S 2021, suscríbete, dale like, comparte el video y si no te quieres perder nada de nuestro contenido activa las notificaciones en la campanita que encontrarás también aquí abajo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!